El conteo regresivo para culminar el plan de regularización sigue arrojando nuevos elementos. Este martes la Mesa Nacional para las Migraciones salió a cuestionar la función del gobierno haitiano en todo el proceso que cumple casi un año. Para este sector el presidente haitiano no se ha interesado en encender una luz de esperanza para sus nacionales. Contrario a esto, se ha constituido en la sombra que impide el plan arroje resultados totalmente positivos. El programa del gobierno haitiano ha sido un fracaso. Como bien usted ha dicho, hay gente que tiene inscrito desde el año pasado, nueve, diez meses, y todavía no han recibido ni siquiera actos de nacimiento. A esto se suma la falta de garantías para los repatriados reintegrarse en territorio haitiano. Advierten, la inestabilidad social existente en Haití es una bomba de tiempo para los cientos que retornarán en las próximas semanas. En Haití tienen problemas de institucionalidad, tienen problemas de asistencia humanitaria. Entonces esa gente con más problemas acumulados que hay allá puede crear hasta una crisis humanitaria. Voy para Haití, como usted dijo, no sé dónde yo voy, no tengo a nadie allá. Aquí es mi país, como quien dice, aquí es mi país. El tamaño me ha dado aquí en República Dominicana. Yo puedo ir al campo, trabajar también. Yo sé que sé dónde sé, yo puedo trabajar. Pero tendría que empezar así. Sí, yo voy a empezar así. Pero este no es el único temor. Según el coordinador de la Mesa para las Migraciones, ciudadanos haitianos son amenazados por grupos para despojarlos de sus pertenencias una vez inicien las repatriaciones. En las Américas, los Alcajizos, bienvenido. En algunos barrios, en algunos de Santiago también está ocurriendo eso. La Mesa para los Migrantes espera se busque una salida humana, el tema que agobia la vida de muchos extranjeros. Caralín Cuevas, Noticias 23.